Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría reconocer el trabajo del movimiento asociativo en Andalucía de COVID persistente o de Long COVID, sin duda, y aquí tenemos un ejemplo claro, la organización es la mejor forma de lucha. Lo poco o lo mucho que ha conseguido este colectivo ha sido gracias a la asociación, a la unidad de acción, a la unión de estos enfermos. Probablemente, sin esta organización, hoy no estaríamos aquí discutiendo esta proposición no de ley que, desde ya anuncio, contará con el voto favorable de mi grupo parlamentario. La exposición de motivo de esta PNL –y también lo ha hecho el proponente en su primera intervención– sitúa muy bien la situación que afecta a centenares de andaluces y de andaluzas, así que no voy a ser reiterativo. Miren, reconocemos avances por parte de la Consejería de Salud en materia de protocolos, pero queda mucho aún por hacer y hay que ponerse las pilas. Y no solo lo tiene que hacer la Junta de Andalucía, todas las Administraciones, insisto, todas las Administraciones. Desde el reconocimiento de la enfermedad queda mucho por hacer, desde la regulación laboral, por ejemplo, hasta la investigación. No nos podemos quedar únicas y exclusivamente en el asistencialismo del tratamiento de los síntomas. No nos podemos quedar en hacer un diagnóstico, en la realización de pruebas y en las derivaciones médicas. Hay que investigar. Y la investigación es importantísima para mejorar la atención de estos pacientes afectados por estos síntomas persistentes. Y nuestro sistema sanitario no lo está haciendo. Y esto es una realidad. No lo está haciendo. Hay que homogeneizar el procedimiento asistencial y hay que buscar respuestas más acordes a las necesidades que nos están demandando los pacientes que tienen síntomas, en algunos casos, distintos, o al menos no temporales, como el resto de los pacientes afectados por COVID. Hay que mejorar los protocolos sanitarios, tanto a nivel hospitalario con la creación de unidades multidisciplinares, para que haya un seguimiento integral. Pero también hay que ir a la formación específica de los profesionales de atención primaria, que a veces adolecen de esta preparación científico o técnica. Hay que impulsar también, por parte de la Administración andaluza, una campaña divulgativa de concienciación a la ciudadanía sobre lo que significa el Long COVID y los síntomas que presentan estas personas. Y, por último, entendemos que hay que avanzar en la elaboración y en la validación de escala de instrumentos de medida objetivos y específicos para la cuantificación de los síntomas, porque esto, mejor dicho, incide directamente en la calidad de vida y en la pérdida de autonomía de las personas afectadas. Es verdad, y hoy lo decía el consejero, que las cifras de la pandemia van en descenso. Pues así, como nosotros reconocemos que esto es cierto, la comunidad científica lo avala, entendemos que es el momento para priorizar la atención a las personas afectadas por COVID-19 de forma persistente, que se diagnostiquen las causas de sus síntomas y se garantice un seguimiento de los tratamientos. Es el momento para ampliar los medios que cuenta la atención primaria para atender a estas personas y mejorar la conexión de los facultativos con las últimas informaciones médicas que nos están llegando sobre la COVID-19. Muchas gracias.